Pero es que me dijo cosas horribles. O sea, no sé por qué reaccionó así. Te entiendo, amiga. Me pasó lo mismo con Guillermo. De un momento al otro todo cambió y me quedé así, sola. Bueno, ¿qué les parece si cambiamos la actitud? ¿Sí? ¿Las dos? La felicidad no puede pasar solamente por el chico que tengan al lado. Yo al lado tengo a nadie, ni a metro, ni a 10 kilómetros. Lo que quiero decir que ahora es que tenemos proyectos, tenemos metas, amigos y miles de razones por las que estar bien. Un chico es importante, pero no es lo más importante en la vida. ¿Qué les parece? Sí, pero tampoco hay que negar la tristeza. No, estoy negando. Está mal, hace mal. ¿Qué hará? No estoy negando la tristeza. Estoy queriendo decirles que lo que les está pasando podemos usarlo y transformarlo en algo bueno, creativo y positivo. Sí, es cierto. Igual yo ya estuve haciendo algo. A ver, ¿qué? Escribí otro poema. Mira, se llama Desojando Margaritas Robóticas. Desojando. Está buenísimo. Empieza así. No. ¿Qué? Perdón, no quería interrumpirte, pero ¿qué te parece si lo leemos después y ahora salvamos el fandom? Sí, podemos grabar un video para el crowdfandom. Es una buena opción. Después si lo leo igual. Después lo leemos. Desojando Margaritas Robóticas. Chicos, lo importante ahora es que Zeta no se sienta solo. Claro. Sí, nosotros intentamos acercarnos a él, pero yo por lo menos siento que a él no le interesa estar con nosotros. No, no, no es que no le interesa. Es que le cuesta. Es diferente. Es por eso que se aísla. Pero, ¿cómo podemos hacer para ayudarlo? Haciendo que vea que hay un mundo afuera, con cosas interesantes, divertidas por hacer. No sé, por ahí que lo inviten a ir al cine, un concierto, hacer algún deporte. No, 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 no hablemos de deportes, que nos dijo que salía a correr y era toda una excusa para usar la tablet de escondidas. Claro, porque piensa que está haciendo algo prohibido, que lo tiene que hacer de manera oculta, en soledad. Esto no es bueno. Tengo una idea. Tengo una idea. Y si lo invitamos a venir al fandom, él lo conoce porque dormimos ahí ya, pero podemos invitarlo a participar. Esto estaría bueno. No, pero no creo que quiera. Si no lleva la tablet y su celular no va a ningún lado. Pero no hay problema que los lleve. Todos nosotros nos manejamos con la tecnología todo el tiempo y está todo bien. Lo importante es saber la diferencia de cómo usarla. Claro. Deberíamos invitarlo a participar de los videos. Claro. Quizá le interese, no sé, generar contenido con nosotros. Perfecto. Que vea que las redes sirven para hacer algo creativo, ¿sí? Bueno, lo vamos a intentar. Bueno, le avisamos. Gracias. Gracias. No, por favor. Cualquier cosa me llaman. Te avisamos. Muchas gracias por tu ayuda, de verdad. De nada. De ellos. Chao, James. Gracias por venir. ¿Me podés explicar cómo vamos a hacer para que Zeta se una a nuestros videos? Puede que se me esté corriendo una idea. Gracias por ver. Gracias. Gracias.